Amy Ochoa Aquí en San Diego vivo con mi mamá y voy a la escuela. Trato de tener muy buenas calificaciones para que mi mamá y mi papá me dejen cantar. En la eliminatoria yo me sentía muy nervioso, pero traté de dar lo mejor y escucharme bien bonito. Para mí que esa voz es de tu mamá. ¿Y tu papi canta? No, él es de San Tijuana, está deportado. Yo quisiera tener a mi familia unida otra vez. No, él es de mí. Cuánto sufra mi pecho que late tan solo por ti. No, él es de mí. Muchas gracias. ¡Adi! 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 ¡Adi!